Hemos hablado con el público y estas son sus opiniones. En la cara llevo el mar en dos colores al estilo japonés, son olas al estilo japonés en dos colores, en verde y en azul. El trozo que me he dejado sin tinta es simplemente que la piel no está bien y entonces no le voy a dar tinta porque la va a expulsar. Tengo un problema en la piel y seguramente expulsará la tinta. O sea que no tiene ningún sentido dejarse esto en blanco. Podría ser una isla, algo simbólico porque la tatuadora hizo como que es un gato, ¿sabes? Que le pisa aquí una rayita. Bueno, es un tatuaje de luto, mi cara es un tatuaje de luto, entonces resulta que yo tengo una enfermedad de la piel que ya hace que yo evite el sol alto. Yo tomo el sol muy bajito. Entonces, ¿qué pasa? Que por rabia, por esa enfermedad, como me quitó la playa, digo pues me voy a tatuar el mar en la cara, la playa en la cara. Ese es el sentido de mi tatuaje. Hombre, yo estuve a punto de suicidarme, pero claro, tú pasas del suicidio a la terapia del tatuaje. La terapia del tatuaje es sentir la tinta y sentir que tú lo transmites a la gente y luego te lo transmite el espejo a ti también. O sea, que es un viaje interior y exterior. Exterior porque todo el mundo, lógicamente, te lo ve. E interior también porque pasa, digamos, la playa hacia adentro. Aunque yo ya la tenía porque yo amo la playa, pero la tinta pasa hacia adentro de mí. He representado rebeldía, o sea, no estar de acuerdo con la enfermedad que tengo. Bueno, no, no estoy de acuerdo. Y me quitas el sol, pues mira lo que hago con mi cara. ¿Sabes? Como un niño travieso, como un niño travieso, pues, ¡ah! Ahora yo hago esto. El piercing resulta que yo llevaba 22 años con un ojo de cristal. Yo era tuerto, bueno, yo soy tuerto, pero el ojo estaba con su ojo, la cuenca estaba con su ojo de cristal. Entonces, cuando me tatué media cara ya, yo pensaba, digo, ¿por qué voy a llevar un ojo de cristal? Que es una máscara. Para mí el ojo de cristal era una máscara. Entonces, si estoy ocultando ahí el ojo y llevo media cara tatuada, ¿de qué me sirve? No, voy a hacerlo a mi manera. Entonces, me inventé un piercing, este piercing lo he inventado yo, y ya cuando me tatué media cara y me hice el piercing ya, decidí tatuarme toda la cara entera ya. No, no, esto se aplasta, esto se queda aplastado y no... la bolita no. La tengo y le puse cada vez más peso, que se notara el peso cuando yo hablara y eso que se moviera, que yo siempre notara que llevo algo ahí, que llevo, me gusta sentir que llevo algo. Tatuaje en la cara hay mucho, pero mi piercing es único. Entonces, la gente se sorprende de que detrás esté el ojo vacío. Yo le digo, el ojo está vacío, el ojo no tiene... por eso no roza el globo. ¡Ah, qué curioso! Yo creía que estaba detrás. No, no, detrás no hay nada. Detrás están los músculos, los seis músculos oculares. Y del tatuaje, pues, eso, ¿qué representa? Como tú has dicho, ¿qué representa? Porque los dos colores, verde y azul, ¿a qué viene? ¿a qué viene? Ya llevo cinco años y en cinco años no había ni un solo problema. O sea que... y me he metido arena, me he metido piedras, porque me gusta posar y hago fotos bizarras, digamos. Y me he metido un montón de cositas en el ojo y... Arena y lo que quieras, o sea, cristales... bueno, cristales que no tengan mucho filo, lógico. Es curioso porque cuando yo me tatué, esperaba ese rechazo, pero hay como un 20% de rechazo y como un 80% de aceptación o de pasar de mí. O sea, o me ignoran que no es rechazo, o aceptan, les gusta, preguntan... Y yo les cuento siempre, yo cuento, cuento, cuento. Hay montones, pero por ejemplo, una en un autobús me dijo... Oye, ¿te parece al personaje de un videojuego? Y... montones de ese tipo, en fin. No me he arrepentido y además cada vez lo llevo con más sentido, porque como yo soy menos válido y como yo conozco mucha gente con complejo y sé que hay muchos menos válidos con complejo, menos válido físico al menos, entonces yo llevo mi cara como una especie de escudo diciendo, mira, yo no tengo complejo, venga, sal de tu casa y ánimo que puede hacerte esto, puede hacer lo que tú quieras, con tu cara o con tu vida. En especial a los menos válidos que dan la cara como yo y tienen alguna cicatriz, tienen algún problema, que no se acomplejen, esto no... la vida es simplemente un pasatiempo, la vida no es infinita, ni vas a durar 500 años ni te vas a poner una corbata 500 años, entonces, nada, hay que seguir adelante y cada uno, si no tiene un estilo, bueno, pues que copie el estilo de otro, en fin, ¿qué más da? Sí, es la primera vez que vengo a Barcelona, a la Convención de Barcelona, estupenda, la más grande de España, la mejor, la más organizada, o sea que me ha sorprendido, me ha sorprendido. Te han hecho muchas entrevistas, ¿eh? No tantas, no tantas como yo quisiera, pero bueno. ¿Cómo tratan los medios? ¿Cómo crees que tratan los medios? Bien, o sea, aunque hay a veces un poco de amarillismo, o sea, de sensacionalismo, pero en general comprenden y hacen las preguntas adecuadas, o sea, qué significa, etcétera, etcétera. Es decir, que en general está bien, ¿sabéis? Sí, tengo colmillos y tengo la lengua. Los colmillos dicen un dentista, las extensiones y la lengua, yo me hice hace unos 10 años con un chico que hace modificaciones corporales. No, ni me acuerdo más. No, no, todo normal. La única cosa es que mola que me puedo besar sola. ¿Y el otro? ¿Eso? Duele cuando se hace, pero después ya no. ¿Una semana más o menos? ¿Y el gusto te ha afectado el paladar? No, no, solo la primera semana cuando se estaba curando, después ya normal. Yo tengo casi las piernas enteras, el toronco y una parte de la espalda. Solo no llevo en los brazos, pero tengo un montón de cosas. ¿Y los que llevas, cuál es el pastor que ha sido acá? Mira, a mí me gusta mucho este tatuaje que tengo, que llevo en la pierna, que ya tiene unos años que lo hice, pero me gusta porque representa una pareja del inicio del siglo XX, de los circos que tenían tatuajes y me gusta mucho. Me dolió un montón en los pies, en la costilla y detrás del muslo. Me dolió mucho, sí. Bueno, es un dolor soportable. Yo creo que del pecho, sí. Son flores y hay un corazón que tiene un biomecánico dentro. Un biomecánico, es como unos engrenajes, así de máquina, de reloj. Este es más reciente, lo hice para completar un poquito la estructura, porque me gusta el formato así. Y lo hice, pero este no tiene ningún significado porque es una cosa más abstrata. Quiero acabar la espalda, quiero completar también los espacios que tengo en la pierna, porque tiene unos espacitos así pequeñitos que quiero acabarlo. Este es una calavera de lobo. Otra, que es una chica con una calavera. Me encantan las calaveras, yo hago colección desde que tenía cinco años. De verdad, de verdad, de animales me gustan mucho. Mira, yo tengo calaveras de muchos animales. Tengo de caballo, tengo de conejo, tengo de leopardo, tengo de buey. Reales, reales. Sí, hago colección desde los cinco años. Calaveras, creo que por lo menos tendré unas diez por ahí en total, más o menos. Soy tatuadora en Brasil y también a veces vengo aquí a España, a Madrid y hago tatuajes también en un estudio aquí. Yo en Brasil tengo trabajo en colaboración en un estudio, no soy la dueña, pero trabajo en colaboración. Y aquí en Madrid también trabajo en colaboración. Así que sé que era más fácil para poder viajar y atender. Yo tengo un Instagram, el Instagram es Bono Elvira, Bono con una N solo. Y puede mirar mis trabajos y contactarme. De nuevo me he hecho aquí, que este es mi año, un 98. Luego también me he hecho este. Yo a mi tatuaje de la mano, lleva los meses, me lo llevo. Quiero hacer dos partes, que sería algo tipo esto, que no sería bien bien ella, pero relacionado con ella. Y luego tengo otro proyecto. Es decir, es ella, pero no es bien bien ella, pero está relacionado con ella. Sí. Luego cobras al llegar a casa. Yo vas a dar explicaciones. Ya verás. Ya pilló el día que se lo hizo. Ya pillé, ya pillé, ya pillé. El día que se lo hizo ya pilló. Bueno, fue una sorpresa. Y aparte de la sorpresa, no me pareció bien. Me pareció un tanto extraño, no sé, no es mi cara bien bien. Entonces, el agobio siempre está ahí. Entonces, le tocaba pillar. Es lo que pasa. Y entonces, la segunda parte, ¿cuál es? No, no, no se puede. No lo escuchas. Vale. No lo escuchas. Sería un retrato, pero bien hecho. Que se vea claramente. ¿Ya? Ya está, ya lo he hecho. De momento, no. ¿Ya lo he hecho? Todo ya lo llevó. El beso de mí no lo llevó. Este tampoco lo llevaba. También el nuevo. La espalda también. Criminal. Es un caso aparte. O sea, pones el beso de ella al lado de la palabra criminal. Es lo suyo. Es él, es su esencia. Es como nos van a ver, ¿eh? Desde fuera. Sí. Va a ser bonito, ¿eh? Va a ser muy bonito. No pasa nada. No. La verdad que la cabeza es una zona que duele bastante. Es como si estuvieran machacando fibra o algo, el crac, 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 todo el rato. Las lágrimas también las llevabas. También. Cada uno le da su significado, ¿no? Al tattoo, pero... Mucha gente lo ve, o sea, bueno. Básicamente lo que la gente... O han matado a alguien. O se te ha muerto un familiar o muy cercano o alguien de... Yo veo de hoy en día chavales de 13, 14 años tatuándose a lo loco. No sé lo que pasará. El papel es como una forma de vida. Sí, es que... Una forma de enseñar, no sé, vivencias, gustos. Es un poco todo para él. Lo muestra a través del tatuaje todo. Soy una persona totalmente nueva. Yo me he hecho poquita cosa. Todo lo que he hecho ha sido pequeñito, me lo ha hecho él. Llevo esto, llevo alguno por aquí por la pierna, que lo llevamos igual además. Este es Cleopatra. Este ya lo enseñaron el año pasado. Sí que es verdad que lo coloreé un poquito, también le tengo que dar algún otro retoque, pero... De momento yo de él no llevo nada más que lo que él me ha hecho, porque como la confianza da un poquillo de asco, siempre te puedes cagar en él si te hace demasiado daño. Incluso, no sé, le podría dar alguna que otra colleja. Si me pilla en el momento, sí. Si se lo merece, sí. ¿Y ella cómo es como clienta? Bastante difícil, ¿eh? Porque, por ejemplo, si coges a un cliente que no conoces, dentro que cabe, como que vas más seguro, porque no sabes cómo va a reaccionar. Pero él ya sabe que va a reaccionar mayormente mal, porque soy muy perfeccionista. Entonces, si veo alguna cosa que va por mal camino, ya le estoy pegando bronca. Ayer me hice la rosa, y yo voy el 13, y Lucky. Que todo el mundo dice que es el número de la mala suerte, pero yo creo que a mí no me da mala suerte, y en muchos momentos ha aparecido en mi vida, y no creo que me dé mala suerte, la verdad. Bueno, llevo un love y life. Llevo un poco de puntillismo, estos son los más recientes de este año. Llevo aquí tradicional, mi máquina de tatuar. Y nada, este ayer, que nos lo hicimos los tres, por... bueno, es una causa benéfica. Hicimos uno, pero para hacer un aporte a una causa benéfica. Para el estudio de la distrofia muscular en los niños. El caso fue que ella era morena, yo rubia, y sin decirnos nada, llegamos un día con el pelo rosa, yo con el pelo azul. ¿Caste motocorda? ¿Nos habéis puesto dos? No, 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 simplemente fue un día. Sí, que luego sí que hemos quedado en comprárnoslas igual, por hacer la broma y estar con el cachondeo, porque nos mira mucho la gente. Las niñas sueñan con eso como nosotras, no sé. Pero eso es lo único, realmente el resto es una cosa que... casualidad. Nos tatuamos con unos chicos de Terrassa, que son el Calotattoo Studio. También nos tatuamos... yo llevo uno de Irons, que también están allí. Bueno, Curro López será el que me va a hacer próximamente. Dome Tattoo Shop, son chicos que están en pueblos que son pequeños, que no se conocen demasiado, pero que algún día esperemos que puedan llegar a ser grandes tatuadores y muy conocidos. Es un atrapasueños. Es un... bueno, se hacen las tribus, que es como para protegerte de lo malo y que... o sea, todo lo bueno que se quede enredado en la... En la redecilla esta, que sería como una telaraña, y ahí lo bueno se quedaría y todo lo malo que es como que se pase para afuera. Quedarte solo con lo bueno. Con 16 añitos me lo hice. Mi loro. Este tatuaje me lo hizo Curú, tatuador de aquí de Barcelona. Por ejemplo, la pantera, yo sabía que me la tenía que hacer Darío, tatuador que también le tengo un cariño especial aparte. O sea, yo era aprendiz de él, estaba en su estudio y no podía ser otro que me la hiciese. Bueno, se lo dijo yo. O sea, yo le explico mi idea y él pues de ahí ya... a raíz de cómo soy yo ya decidí. Y este, por ejemplo, me lo hizo Canaya y tenía súper segura la idea de que quería que me la hiciese él. Es una sirenita y así más sexy y demás. Hace nada me hice la serpiente y aquí atrás me hice también una frase. Vamos a calmarnos. ¿Y tú qué miras? De moda nada. Hay tatuajes que me los hago porque sí, simplemente porque me gusta el diseño. Pero también busco que me guste ese tatuador. Y simplemente no es en plan... ¡Ay, te has hecho una pantera! Y hay más gente que lleva una pantera. Vale, pero esta pantera no te la ha hecho Darío, me la ha hecho a mí. Y es diferente. Nunca... yo creo que lo suyo sería que nunca hubiesen dos diseños iguales. Y si los hay, porque las dos personas lo quieren llevar. Bueno, llevo de todo. Llevo a Michael Jackson, llevo un búho, un Pikachu... Bueno, me gustaban los tatuajes así amplios en el pecho y pensaba que una vez se podía encajar bien lo que es la forma del pecho. Brines, cerebros, es una rata zombie. A mí misma este tatuaje de Shibari, soy yo de una foto original. En la foto tenía braguitas, pero el tatuador le quitó... Llevo este, el gatito, la portada de la vida es bella. Golondrinas all school. No significan nada para mí, simplemente... Algunos sí que tienen significado, otros no. Y esto es por estética, realmente... Quizá la libertad de las golondrinas como vuelan, la vida que tienen. Llevo un brazo de Dani Martos, que representa un poco los estados de la vida, cuando estás un poco triste, rayado, la alegría... Este representa el último suspiro ya, antes de morir y la alegría que es mi hijo. Mi hijo ya que me estoy quitando. Es tan especial que me lo estoy quitando, para cubrírmelo, para hacerme una composición grande de toda la espalda... ...y que no me fastidia, hay un hueco de espalda, es muy antiguo, y nada, decidí quitármelo. Me voy a hacer una espalda un poco entre... de cuerdas, Shibari, porno, ese rollo. Lo queremos hacer en tres días, si aguanto... Yo llevo aquí un pajarito, que es un gorrión, que mi abuelo siempre, todos los años me regalaba un gorrión, con los anillos de mis abuelos. Luego los dedos, bueno, pone Free Soul, que es alma libre. En la cabeza pone I Love Freedom, que es amo la libertad. Luego en el pecho tienes que ver más dentro de las personas y no tanto el físico. Y luego la vela, que nunca, por muy mal que estés, nunca se tiene que apagar eso que hay en ti. Luego llevo una rosa de Toninova, la rosa es porque me encantan las flores, por mi madre, a mí me mola lo que más es el New School. La navajita, luego me gustan también las vampiras, todo el rollo siniestro y cosas de esas, la sangre. Este es un tatu que me hizo una amiga, que estaba empezando a tatuar y me dejé un cachito de piel por ella. Fue en el culo, también. Llevo un lettering, lo que pasa que hay que repasarlo un poquito. Llevo Lady Will, que es mujer salvaje, y ha sido el que más me ha dolido. Estoy haciendo un lobo, bueno, ya está terminado, y me he hecho esta pieza porque el lobo es mi animal favorito y me parece un animal tanto solitario como en grupo y eso me representa bastante, me gusta mucho el hecho de que sea un animal versátil, que puede estar tanto solo y estar bien como en grupo y ser líder y trabajar bien en conjunto y eso. Duele bastante, un poquito, sí, la verdad, se ha pasado un poco mal, pero bueno. No, hombre, tampoco es para llorar, pero hay un punto que es desagradable. No es un dolor que digas, me quiero morir, pero hay un punto en el que ya dice, tu cuerpo dice, ya no puedo más. Los otros que tengo, además, han sido muy pequeños, son muy rápidos, con menos detalle, menos color y menos tal, y ha sido el más complicado. El más especial es este, que es por mi abuela, fue el primero que me hice y es mi favorito de todos. Porque me gustan, simplemente. Significado o algo, no, simplemente porque me gustan. Bueno, a lo mejor algo más significativo que tengo es este, a lo mejor, ¿no? A lo mejor este, que es la hora en que nació mi hijo, puede ser a lo mejor el más significativo. La hora en que nació mi hijo y los dedos, el nombre y la fecha. Pero por lo demás han sido tatuajes que me han gustado y me los he hecho. Bueno, yo siempre me tatúo con el mismo, con máximo luz. De hecho, viene aquí y ha montado Stan y me voy a tatuar con él aquí ahora. Empecé con poca cosa y no te das cuenta y te vas haciendo, 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 y a que te das cuenta, pues mírame la cara. A ver, duelen todos. Hay sitios que duelen más, sitios que duelen menos. Pero todos sitios duelen. Yo, más que a lo mejor en el momento, eso es la curación. Lo que es, la curación ha sido más a lo mejor los ojos y la nariz. Que es cuando más, eso sí que me ha dolido más. A ver, rechazo no. A lo mejor hay gente, hay de todo. Sobre todo las personas mayores, ¿no? Que tienen otra mentalidad. Pero te encuentras de todo, como en todos los sitios y todas las cosas. A ver, reacciona de todas maneras. Hay gente que a lo mejor le causa impresión, gente que se quiere hacer fotos conmigo. De todo. De todo un poco. A ver, también soy consciente, ¿no? Que haya gente que le gustará, gente que no le gustará. Pero lo importante es que me guste a mí y ya está. A mí la opinión de los demás no... Voy a seguir haciéndome, voy a seguir haciéndome. Siempre tiene, se te cura alguna cosa nueva para hacer algo. Claro, porque tengo una hija también. También me quiere hacer su nombre, la fecha. Quiere hacer el retrato de mi hijo, el de mi hija, el de mi mujer, todo. Prácticamente donde más sitio tengo es en la espalda. El primero que me hice fue este. Este de aquí. Mi nombre. Fue con unas letras góticas que me dijeron. Fue cuando tenía 17, 18 años. No, no me he arrepentido de ninguno, la verdad. A lo mejor sí que te arrepientes un poco al principio. Cuando te tatúa a lo mejor algún amigo o alguien por precio y te acaba haciendo una chapuza. Un tatuaje, quieras o no, es para siempre. Y más vale pagarlo y que cuando veas el tatuaje te guste a que no por ahorrarte algo tengas algo que no te guste ni nada. Pues bueno, llevo todo el brazo este, el pecho, en las piernas algunos. En el brazo llevo todo relacionado con calaveras y cosas así. Porque llevo la mitad del cuerpo, me la quiero hacer en plan como un lado más oscuro y el otro pues como si fuera el lado bueno y el lado malo. Entonces este es el lado malo y bueno, pues llevo muchas cosas con calaveras, una rosa con una daga. Este llevo es de un anime que se llama Sakura. Y bueno, aquí llevo un matrimonio en calavera, que bueno, es una figura que le regalé a mi novio cuando empezamos a salir. Y bueno, pues me la tatué. En el pecho llevo lo mismo, es un farolillo y la mitad es el lado malo y el lado bueno. Entonces llevo una polilla que es la que lleva la calavera que es como la mala y la otra que es buena, en colores así más rositas y más. Que todo el mundo tenemos un lado bueno y un lado malo. Entonces, pues para saber diferenciar que siempre hay un lado malo y un lado bueno de todas las personas. Ah, primero te has hecho malo. Sí, eso es porque hay más. Hay más, más divertido. Sí, mola más. Aquí en la rodilla y debajo de las piernas también. Este es el último que me dice que me se están curando, que bueno, pone true love, me lo he hecho con mi novio. Yo sobre todo llevo muchos valores de la vida, muchas cosas que me gustan, historias de amor. Es mi manera de expresar eso, valores de la vida. Esto es una representación mía, de mi carácter, es una manera de simbolizarme a mí. Es una mujer ciervo. Más simbólico lo llevo en la espalda, lo que no sé si lo podréis ver. Son dos cuervos y un farolillo en medio. También es una representación de una historia de amor, la historia del hilo rojo. En el brazo, cree en tu lucha, pone. Es uno de los primeros tatuajes que me hice. Porque en ese entonces me sentía como muy identificada de luchar por lo que te gusta y dije, me lo quiero representar de alguna manera y así acabo. En el brazo, para siempre. No, eso no, hasta que me quede sin piel. Antes lo hablábamos, que el límite es cuando ya no quepan más. Límite físico, no hay más. Pues llevo una rosa aquí, un lince. Bueno, luego en el brazo llevo a Ganesha. Es casi el más antiguo que tengo. Hace unos cuatro años aproximadamente, cuatro o cinco años. Todos mis tatuajes son como atemporales. No me gustan las modas estas de lo típico, ¿no? Sí, bueno, tengo la pierna aquí, no lo puedo enseñar, pero tengo a mi perro que falleció hace poco. Y para mí era como mi mejor amigo. Ahora mismo me voy a tatuar mi personaje favorito de videojuego. Se llama Jinx, es de League of Legends, porque me gustan mucho los videojuegos y juego habitualmente. Y es mi personaje que más me gusta. Me identifico mucho con él. Tatuquillo son de estilo neotradicional, que son los que me molan. Este es por mi gatito, que me lo hice hace un año así más o menos. Las letras la verdad que también me molan un montón, ¿sabes? Pues este fue de los primeros que me hice, en japonés. Y nada, me gustan muchos tipos de estilo. También llevo aquí unas letras. Igual son por una frase de una canción que me gusta. Y bueno, y algunos por las piernas, lo que pasa es que no se me ven, ¿sabes? Porque están un poco escondidos con el pantalón. No, no me puedo bajar los pantalones. Eso no me lo puedo hacer. Ya he enseñado un poco por aquí. Llevo aquí detrás también, en la cabeza. Es un mandala. Esta es para mí muy importante, porque significa para mí algo. En realidad es algo de personal para mí. Es la cara de una mujer con la calavera enfrente. Y luego tengo varios ojos. Una aquí, otra aquí y otra aquí. Los ojos para mí significan mucho, porque hay que mirar siempre a todos los lados. Representa mis ojos, sí. Mis ojos de mi pasado y mi ojo de futuro. Y luego tengo una aquí también. Es la más importante. Que lo he hecho por Víctor Chill. Y que me encanta. Y es la máquina de tatuar, porque también tatua yo. Y esta es para mí, porque para mí significa mucho, porque yo significaba a ella. Me encanta mucho. Y me he enamorado. Y el perro también lo tengo. Cada tatuaje tiene una historia. Para mí son muy importantes cada uno. El más especial es esto. Porque este Víctor Chill es más especial para mí. El primer que he dicho que tengo aquí en mi espalda. Que es el cantante Prince, que me gusta mucho. Y la dedo también lo tengo igual. También por él. Es mi pecho. Es lo más que he dolido. Es que duele mucho. Es todo hueso. Es lo más que duele. Luego tengo otro, pero está de escondido. También duele. A ver, a ver. No, no se puede ver. Este ya no se puede ver. Bueno, tengo nueve. Y algunos hechos por Máximo Lutz, que está aquí en la convención, en el estudio Plut and Tears. Algunos me los he hecho yo, que soy tatuadora. Y otros sueltos que en estudios. En Sitges. Soy una persona muy impulsiva. Y al revés de la mayoría de la gente, yo pienso algo que me gusta y me lo hago. Para mí el arte es como un placer visual. Es algo que te gusta mirar. Y para mí el significado tiene menos importancia. Lo que me gusta es que sea una imagen que realmente para mí sea guapo. Yo me tatué en la convención aquí hace cinco o seis años y quería algo muy específico. Y busqué entre todos los... Vine a la convención adrede para tener más opciones para tatuarme y busqué entre todos los participantes quién me gustaba más el estilo. Y entonces es cuando encontré a Máximo Lutz y desde que me hice el primer tatuaje con él, este es suyo, este son suyos, este es medio mío, medio suyo. El aro es de 1,8 y aquí 1,6. Quiero igualarme primero este, igual que el otro, pasa que me ha salido un queloide como el tamaño de mi cara al lado. Es un queloide, es sobre cicatrización de la piel. Cuando la piel cicatriza anormalmente y va haciendo capas y capas y capas de... Es un maldito pony, maldito pony y zombie. Este es de un cómic que me gusta de Tanko, es un cómic de Jamie Hewlett que es el que hace los videoclips de los gorilas y eso. Bueno, llevo un par de cosas hace ya varios años que me tatúo, hace siete años. Me gusta el estilo más tradicional, neotradicional, que es lo que llevo en mi cuerpo. Generalmente busco tatuadores que se representen por generar su propio estilo, que no copien. Este fue cuando fui al sur de mi país, en Buenos Aires, Argentina, que fui a tatuar, tatué en el medio de la montaña, en una casa rodante y bueno, en significado a eso me tatué esto con las montañas y la mamusca, el frío y bueno, eso por ejemplo tiene su relación. Una máquina de tatuar, yo soy tatuadora. Esto más que nada es una cuestión de gustos, me encanta el cuerpo femenino, por eso tengo tatuado a una sirena. Los que más me gustan son estos, Gremlin E.T. y Mars Attack. Mis películas favoritas. Y acá tengo otros, que son más de una bruja, Cleopatra. En el cuello me gustó el tatuaje que hizo la chica, el significado que representa la flor y me lo hice. Los dedos, tengo la palabra arte, yo dibujo, pinto, mi fecha de nacimiento y unos símbolos. El más especial, yo creo que este, este y la máquina, para mí son los más importantes. Porque uno es el que me representa por el motivo por el cual lo tengo plasmado en el piel, el que tatúo y este porque me generó mucho beneficio a nivel, este, digamos, artístico. El primer tatuaje que me hice, me lo hice con 14 años, es este pequeño. Ya me fui haciendo todos los que llevo y por las piernas también. El más importante para mí es este, porque fue el primer tatuaje que me hice yo a mí misma y este también. Estos dos me los he hecho a mí misma. Cuando yo me hice mi primer tatuaje, estaba súper nerviosa. Me hice primero estos puntos de los dedos. Me dio mucho miedo, pero yo tengo como un sentimiento de responsabilidad y dije, el primer tatuaje no se lo quiero hacer a una persona ajena. Me lo hago a mí misma y si sale bien, pues a partir de ahí ya, a mis amigos, familiares, fui tatuando. El más doloroso, por desgracia yo creo que cada tatuaje me duele más, ¿sabes? Yo no sé si es porque nos hacemos mayores. Pero el que más me dolió, este es el que más me dolió, es un daruma japonés y el daruma viene de una leyenda que era pues como un monje, un sabio que se quedó meditando 12 años, sentado, y se quedó sin brazos, se quedó sin piernas, pero me motiva mucho porque la historia de tatuarse un daruma, si te has dado cuenta, solo tiene un ojo pintado. La cuestión es que cuando tú tienes una meta o un objetivo, pintas el otro ojo cuando lo cumples. Cuando has cumplido tu meta, pintas el otro ojo. Mi meta es tener mi propio estudio. Y esto me los hice, que son musicales porque también soy cantante. Canto jazz, blues, rock and roll. ¿Prefieres ser cantante o tatuadora? Tatuadora. Porque la música va y viene, va cambiando, el tatu es algo, es que lo siento mucho y es como mi pasión. Pues es un castillo, como se puede ver. No es ninguno en concreto, me han llegado a decir que es de videojuego, de Disney, de... Bueno, la historia al final es la que tiene cada uno. Bueno, es un poco una explicación de mi mundo interior, ¿no? Por así decirlo. Es como... Es una historia mía del pensar de que las personas por dentro somos como un castillo, ¿no? Y solo le abrimos las puertas a quien realmente queremos que entre. El tatuaje no te lo has hecho por moda, sino que tiene un simbólico personal. Claro. Tampoco estoy a favor de la gente que hace eso, pero que es respetable también. Si te gusta una flor, pues te tatúas una flor. Oye, pues cada uno lo hace a su manera. Pero yo personalmente, para mí cada uno de los tatuajes que tengo es una historia, es algo que forma parte de mí. Para mí mi cuerpo es como un diario, pero en vez de escribirlo a mano con letras, lo escribo con arte y dibujos. ¿Alguna muy especial? Uno que tengo en la espalda, que... bueno, es sobre mi madre. Es como un smiley calavera. ¿Es una buena dedicación o una mala dedicación? Las dos cosas. El que se ve más es este. Bueno, es una calavera y representa a mi madre. Como que más allá de la muerte seguiré con ella. Porque le gusta básicamente la repostería y todo eso, toda la pesca esa. No, una calavera. No le gustó básicamente, pero le expliqué el significado y más o menos lo entendió. Bueno, tengo una llave aquí. Sí, bueno, no se ve mucho, pero... Ahí está. Wild and free. Bueno, como que todos tenemos esa llave para poder, ¿cómo se dice?, ir a la muerte o salvarnos de ella. Pues nada, que empecé a tatuar y esto que te pillas la pierna y vas probando a ver cómo va y tal. Este es el último que me he hecho, que ha sido el primer tatuaje de mi madre y también pues me lo he hecho yo. Tatué a mi madre esto en el brazo y yo también me lo he hecho. ¿No duele? Sí, bueno... Bueno, la ventaja es que te cagas en ti misma, ¿no? Sí, eso sí, o sea, me odio a mí misma, o sea, que bien. Al principio dices, va, tengo ganas de tatuarme y luego cuando empiezas dices, mierda, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué me estoy autotatuando? ¿Por qué he tenido esta brillante idea? Pero ya he empezado, ahora acabo. Es en plan de, o queda mal o queda bien, tiene que quedar bien, o sea, que vamos a darlo todo. Y el de la pierna también. Es un marquito con flores y eso. También te lo he tatuado tú, ¿eh? Sí, suerte que eran solo líneas. Es que cuando empiezo uno y digo, ya lo acabaré, luego ya no lo acabo, luego ya paso a otro, entonces, color y algo dentro, quizás a mi perrita o algo así, no sé, aún no lo tengo claro. ¿Queda bien o queda mal? Es tu propia piel. Bueno, son todos a blanco y negro porque me gusta mucho así, no me gustan los tatuos a color. Y más que nada todos son así lineales, representativos, el nombre de mi perro, esto también es por mi abuelo. Bueno, leí en internet que las personas cuando morimos, luego nos convertimos en mariposas, el alma de nosotros para las mariposas y por eso me hice la mariposa con las dos rosas, luego esto también es con mi pareja. Bueno, son las dos manos cruzadas con el corazón y los tatuos que llevamos cada uno y luego el de la espalda que es el más grande, que es Rihanna. Y bueno, el conjunto es un poco, simboliza todo la belleza, las peonias que son la flor que simboliza la belleza y el fondo es puntillismo con la flor de la vida. Allora, esta es una killer italiana de la Segunda Guerra Mundiale. Este es un diseño que me ha hecho Achille Moline, que había ya preparado para una convention y lo he prenotado, me gustaba el diseño y me lo he hecho tatuando. Es un bambino morto, sí. Esta es dedicada a mi mamá, que escapa. A mi mamá, i mis genitori son separados, por eso es estancada la cordicella. Y a mi papá, que no veo da tantos años y que me ha deluso, por eso es que se ha hecho el pugnale. Son fotografa, entonces tengo también la máquina fotografica. Esta es una escrita, DAI. El papá vero, el tulipano nero de Amsterdam. El tatuaje que he rappresenta el pasado, lo he representado tramite este colpo, que appunto representa la santa muerte. Lo he circondado de estos mandala que son el simbolo de la vida. Y a mi papá, lo he representado el corvo, porque es un animal que me ha representado mucho, digamos que me ha perseguito en un periodo de mi vida y entonces he decidido tatuármelo, porque pienso que me apartengo ahora mismo. Y a mi papá, cada vez que viajaba sola, así, siempre encontraba este animal. Por eso lo he tatuado. Estoy haciendo el ala de un pipistrello, estoy terminando. Es un trabajo en progresión. Soy Jennifer de Criminal Statue Madrid. Estamos aquí dando una vuelta para ver todo este ingenio que han hecho. Y nada, me han preguntado cuál es uno de mis tatuajes favoritos, justamente es un tatuador que está aquí, que es Diego Rodríguez Guzmán, que es este de aquí. La daga fue un tatu que le hice a Jenny hace dos años, tres años más o menos. Una pieza, un dibujo que hice y a ella le moló y lo llevamos como al tatu y brutal. Y este de abajo, que es de otro amigo, que es de Screensoto, también de Madrid. Son tatuadores increíbles, los tenéis en el stand de Gisalero. Y la verdad que poco más que contaros, que todo lo que tengo lo podéis ver en Criminas en Madrid y venid, acercaros aquí, que esto es la hostia. Un besazo.